Luna TV presenta, aquí, Roberto Tineo. Saludos amigos. Cada vez que tengo oportunidad, y es en muchas ocasiones que lo hago, escucho el programa El Patrón de la Tarde, que se origina en Santiago de los Caballeros para una gran parte del Cibao, por la diversidad de comunicadores y la diversidad de opiniones que se generan en el programa. La tarde del lunes, escuché un coprófago, hablar de coherencia en el programa. Hablar específicamente de la coherencia que debe tener el candidato del Partido de la Liberación Dominicana. Me refiero, cuando digo coprófago, a Nelson Peralta. Me llamó la atención el comentario de la exigencia del pedimento de coherencia al candidato del PLD por dos razones básicas. La primera, que Nelson Peralta gana 60 mil pesos sin trabajar en el Tribunal Constitucional, algo que logró en uno de los gobiernos del PLD. 60 mil, sin trabajar en el Tribunal Constitucional de la República. Además, Nelson Peralta ostenta una villa en Jarabacoa que se le asignó un dirigente político del Partido de la Liberación Dominicana. O sea, que ha sido un beneficiario del Partido. Pero no importa que tenga y que le hayan dado esas canonías, si en sus comentarios él fuera coherente, como le pide coherencia al candidato del PLD. Segundo, coherencia solamente al candidato del PLD o coherencia para todos los políticos. Porque él hablaba de que un político, para tener credibilidad, lo primero es la coherencia. Debe ese señor buscar los temas de campaña del presidente de la República, Luis Rodolfo Binader, cuando decía que de llegar al poder iba a quitar el anticipo. Porque por el asunto del candidato del PLD hablar de que es incorrecto el asunto del anticipo a los comerciantes es que Nelson Peralta le está llamando incoherente. Pero es que Luis Abinader, nuestro presidente, habló de llegar al poder y quitar el anticipo. Y no lo ha hecho. Hablar de coherencia, pues vamos a hablar de Ito Bisonó, que en la oposición tenía la fórmula. Y todo el mundo hablaba de la fórmula de Ito, de cómo él iba a reducir los precios de los combustibles, algo que no ha logrado el país. Hablar de coherencia, vamos a hablar de Eduardo Estrella, que hablaba del barrilito, del cofrecito, del dinero para las madres, del dinero de las habichuelas con dulce, y todas esas barrabasadas, todos esos disparates que hacen en la Cámara de Senadores, para robarse los dineros del pueblo. Hablar de coherencia, busquemos a Farideh Raful, que tanto criticaba los famosos préstamos que se hacían en los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, y que este gobierno, en tres años, ha tomado más prestado que en los doce años, por ejemplo, de Leonel Fernández. Si vamos a hablar de coherencia, no le pidamos a un político coherencia. Si vamos a hablar de coherencia, vamos nosotros mismos a tener y a ser coherentes, y a pedirle coherencia a todos los políticos de todos los partidos. Por eso, la gran mayoría de los periodistas dominicanos se han ganado el mote de bocinas, y por eso, el periodismo, la comunicación en la República Dominicana, va como si fuera por un desricadero de burros. Porque hay una cantidad, podríamos decir más del 90% de los comunicadores, que hablan por lo que le pagan y callan por lo que le pagan. Hay que predicar con el ejemplo y hay que vivir como usted habla. Y usted, señor Peralta, es un corrupto, porque cobra sin trabajar, porque tiene villas que se las regalaron los políticos para ponerlos de bocina. Así es que coherencia. Aplaudimos la coherencia de los políticos. Pero como dijo la monjita, coherencia para todos, no solamente para el candidato del PLD. Amigos, gracias. Hasta la próxima. Luna TV presentó Aquí, Roberto Tineo.